Muy buenas a todos chavales y buenas a un nuevo vídeo Nosotros estamos aquí en Plan Ecoaster Y bueno chavales continuamos donde lo dejamos En el último capítulo En el cementerio, en la montaña Rusa de madera Que la verdad es que me gustó bastante como quedó Por aquí, no sé esto, me gustó Que pasase por debajo del tren y por arriba La montaña rusa y bueno Hicimos el cementerio por aquí A las afueras de la nueva ciudad que vamos A hacer hoy, que bueno, o por lo menos La vamos a empezar, no sé como Como va a quedar Y no sé porque quería la verdad Hacer como una nueva montaña rusa No sé si esta vez de madera Pero no sé si va a caber Vale, creía que iba a ser más grande La zona, así que bueno Como aquí sí que todavía Queda bastante, bastante hueco Pues a lo mejor aquí hago una ciudad más grande Y aquí hago como un pueblecito más pequeño Vale, he encontrado unas cuantas cosas Porque A ver, tampoco puedo hacerlo Por ejemplo en el cementerio sí que es verdad que puse la casa Pero puse un montón de De cosas yo Pero eso Para ser una ciudad así que yo no puedo hacer Todos los edificios Aunque voy a intentar por lo menos hacer La estación de tren A ver como queda Vale, vamos a darle a Camino Primero Por ejemplo Para ver como puedo hacer esto Porque es que Quiero poner aunque sea unas cuantas atracciones Ya que si no voy a poner montaña rusa En esta zona Vale, por lo menos unas cuantas atracciones A ver Vale, tengo aquí dos Esta Y donde estaba la otra Porque por aquí tengo esta Pero muy muy grande Este de aquí por ejemplo Que es un carrusel Veis que parece como del oeste también No sé, queda bastante guapo Y sobre todo Ahora que me estoy dando cuenta Para ponerlo aquí justo En esta curva En esta esquina Creo que no queda nada mal O por lo menos Si lo pongo aquí No, lo voy a poner así Aquí, aquí mejor Y le voy a ir poniendo ya Así por lo menos Vale, esto Porque esta Ah, vale Voy a planarlo ahora Vale, aquí está la salida Por aquí la entrada Vale, ponemos ahí el tío vivo Vale, pues vamos a Bajarlo Me voy a guiar de las ruedas de madera Ahí, más o menos Así Vale, aceptamos Y ahora con esto de aplanar Aplanamos todo esto Vale, que sí que queda un poco mejor Ahí Varias atracciones Que bueno Se llama carrusel Yo le digo Siempre lo que he usado como tío vivo Esto Carrusel Vale, vamos a ponerlo Justo aquí Vale, ahora vamos a colocarle La entrada Que Esta no sé si la he puesto más veces Me suena Me suena que la he puesto más veces Vale, vamos a poner todo esto de madera Y al 4 por ejemplo Sí, al 4 Yo creo que Que está eso para eso O no Porque Como que le cuesta, eh Ir al 4 Mira Se ve en rojo O menos porque tiene que estar Más por fuera No, 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 no Yo creo que O tiene que estar muy al borde Ahí sí Que va Yo creo que es al 3 Bueno En realidad se está haciendo Por lo menos que no se vea tanta tierra Vale Ahí sí Hasta aquí Ahora vamos a poner La salida En Sí, ¿no? En camino de este natural Venga, sí Camino natural Más bonito Hasta aquí Por ahora Vale Esto Esto es lo malo, tío Que de entrada y la salida Están en el mismo sitio Y como que se va a pelotonar todo Vale Natural Y ahora vamos a conectar estos dos Ahí más o menos Vale Entonces ya por lo menos Tenemos algo de la Del pueblo Ahora lo que vamos a hacer es Es que Me encantaría de verdad Mira, por ejemplo Vamos a ponerlo para acá Por el Por el hecho de que está aquí Solo La estación Por ejemplo Podemos ponerlo así Un momento Vale, así Esto lo quitamos Y ahora que está ahí en el medio Esto, vale Vale Aquí ahora podríamos poner Una cuanta Una cuanta planta De decoración o algo Pero es que esto veo que No, no, no Porque si no No me va No me va a dar para Para poner la entrada Vale, así por lo menos Terreno Voy a pintarlo Ahí Esto de esta manera Luego lo podemos pintar Mucho mejor Aunque como estaba Parece que han andado ¿No? Sí Veis como que más De gastado el terreno Vale Ahora voy a ir pensando Voy a ir haciendo primero El camino A ver donde pongo ahora La Las otras atracciones Porque Tengo A ver un momento Tengo una por aquí Y una me la puedo inventar yo ¿No? Y ponerle yo la decoración Para que tampoco sea todo Cogerlo de De la workshop Vale, voy a ir poniendo ya esta Ya que estas Son las Las que ya están esas Pero ahora Haré yo una Vale, la voy a poner yo aquí La nueva A ver un momento Por aquí Dinamo TNT Vale, voy a esta Por aquí Por lo menos yo hago Alguna Para que tampoco Sea todo poner Y poner Y poner Por aquí por ejemplo Vale, desde aquí Vamos a dar por aquí Un pequeño giro Así para que Sea un poco más larga Hasta aquí Es que no me deja ponerla ni aquí Tío, no De verdad que no lo entiendo Ay, es que quiero Bueno, aquí está un poco mejor Por lo menos Vale, y ahora por aquí Poner el paseo prioritario Habilitar paseo prioritario Colocar entrada Vamos a colocarla Vale, aquí Más o menos Y salida Hay que ponernos cuánto Y ahora también podemos ponerla En el pueblo Para eso mismo Para que la gente Vaya viniendo No sé si chavales Queréis que en el próximo En el próximo parque Sea de Con dinero Creo que lo No sé Tengo ya ganas de hacer Algún parque con dinero Y me lo dijisteis En el último Capítulo Del anterior parque Pero ya había empezado Grabando dos o tres capítulos De este Hombre Y eso no Había empezado ya dos o tres capítulos Y no No quería dejarlo Todavía no lo había subido A ver un momento Ahora que podemos poner por aquí Decoración Aquí vamos a poner Aunque es verdad que es un desierto Pero bueno Al ser un pueblo La gente puede venir aquí Decorarlo un poquito más Y vamos a poner por aquí Cactus Va a seguir siendo Ese A ver un momento Aquí todo Va a seguir siendo cactus Pero que esté un poco más Diferente Así como Como mucho más Bueno, este se va a pinchar Mucho más decorado Me refiero Vale, así Este por aquí Así para que tampoco sea Todo tan igual Así Vale, y ahora Hierbajos A ver De esto Estoy quitando lo de cactus Me imagino que habrá algunos hierbajos De hecho que no tengan Esto me refiero Vale, de estos Ponemos unos cuantos así Como si fuera Hierba Pero seca Vale Algo más bonito por lo menos Es que es la decoración así Más Más bonita que podemos poner Mira, ya que tenemos por aquí Esto para Para los caballos Pues vamos a poner Uno o dos Ahí Y ahí Vale, ahora sí Un poco más recto Vale Ya va viniendo la gente por aquí Vamos a darle A abierto Para que Sí, sí, está abierto ya Vale Cerramos Y por aquí juraría Que tenía Una iglesia Que en realidad Estaba bien Al lado del cementerio A ver Por aquí Ah, vale Es que esto ya es un cementerio Pues no sé si déjalo entonces Para la otra ciudad Ya que tenemos Esto sería nuestra Bueno, nuestra Que no sé La iglesia Con el cementerio De esta A ver si me sale De esta ciudad Pues bueno Voy a dejar la otra Entrada del oeste grande Vale Esto puede quedar muy bien Esto puede quedar muy bien Por aquí A lo mejor Aquí además Que cabe justo Perfecto Vale, queda bastante bonito Me encanta Ese color De madera amarillo Vale Aquí cabe Lo justo Para poner La nueva Atracción Que yo voy a poner Que va a ser Por aquí Y ahora por aquí Tiendas Una al lado del otro Como en Bueno, se supone Que era así En el oeste antiguo En el viejo oeste A ver un momento Bueno, en realidad No era así En todo este Es como lo más clásico De las películas Antigua Pero no sé Creo que queda Bastante bonito Y sé que tenía Por aquí Como varias Tiendas Esta Vale Que esto no es para Ponerlo sin del tirón Sino que tú ahora Lo colocas donde tú quieras Y tiene bastante tienda Así que lo voy a colocar Por aquí Y ahora vamos a Vamos a coger La que más nos guste Por ejemplo Esta grande Creo que debería De estar del tirón Uf Y son bastante grandes Esto a lo mejor Es más Para un pueblecito No esto Como Que tenga solo Tracciones Y una o dos Tiendas Y esto ya lo deje Para una pedazo De ciudad Que aunque Copie alguna Alguna casa Vale Porque esto Yo que sé Sea una tienda Pues si lo pongo Un poco más alejado Y algo como La ciudad mucho más grande Aunque lo duplique Creo que va a quedar Bastante más bonita Y de aquí Por lo menos Coger Solo una o dos Porque Es que no cabe Es que no cabe A ver si esta Vale Esta aquí Cabe en dos Vale Voy a ver si tiene una tienda Si no te la pongo yo Vale Pues se la vamos a poner Ahora en un momento Vale Personalizada Eh Hamburguesería Pero Bueno Tienda de comida Pero una que no hayamos puesto todavía De patata frita Creo que no se la hemos puesto Así que Ahí queda Mira Además con el Un poco más Me gusta eso de la valla Pero al ser de metal A ver Pues se la hago yo La valla En un segundo Perdón A ver Vamos a quitar esto Un segundo Que no quiero valla No se porque se esta creando Sola Soporte inclinación Porque se esta creando la valla Sola Vale Vale Ahora 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 Vale Me gusta Así Se supone que Parecería que entra A ver si se le tapa mucho los pies Bueno Más o menos Pero parece que entran Por aquí Y ahí estarían comiendo Bueno pidiendo Vale Tengo que poner Vale ya se Un momento Vamos a poner por aquí Una tienda de bebidas Y voy a poner Para que sea Como una zona de picnic A ver Que puede ser Nuestra tienda de bebidas A ver Por ejemplo Aquí hay una de lados Esta no Que no tiene nada Esta no tiene tienda dentro Así que Se la podemos poner Aunque esta es de café No De café me acuerdo Ya que teníamos De café me acuerdo Que teníamos Aquí En las cajas Esta Así que Vamos a ponerla Por aquí De bebida Tipo refresco Por aquí Así Veis Ahora podemos poner Por aquí Una plaza No una plaza Sino Como una zona Para comer Además que Podría poner Esta Así De 10 Pero que sea Cuadrada Vale ¿Cómo queréis Que queda Como el culo Muy pequeño Vale Desde aquí Desde el medio Este sería el medio Colocamos ahí Y ahora seleccionando Vale Ahí tendríamos Esto es mejor Algo mejor Vale Ahora ya Podemos poner Para que desde aquí Entra Hacia una tienda Que va a ser De bebidas Y va a ser Por ejemplo De esta De bebidas energéticas Así Mira Un poco más Para adelante Ah bueno Claro Pero no se vería Como entra A ver A ver por detrás Vale Se ve Se ve Se ve como entra Voy a hacer una cosa Voy a ponerla así Mejor No se si se ven Por los lados Por aquí no Y por aquí tampoco Vale Un poco más Vale Creo que entran Entran haciendo el giro Y no se vería la gente Hecho Voy a darle A ver si la gente va Y a ver como se ve Bueno Atravisan un poco Pero No se ven Y piden Así que perfecto Vale Ahora por aquí Vamos a poner Bancos Y mesas Que creo que todavía No he puesto ¿Cuáles son? Ah vale En decoración Vale Esta De picnic ¿Y cuál ponemos? Esta no Esta la veo Bastante bonita No hay ninguna Que parezca Del oeste Esta Es que pone Demás del oeste Vale Pues esta es la que vamos A utilizar ¿Han entrado Por aquí? No ¿No? Entran por ahí Tío Cuando Está la entrada Aquí Si lo pongo Aquí a los lados Me imagino Que no entrarán Porque Veis Se quieren sentar Va a quedar un poco raro Así A ver un momento Ahí Un poco por lo menos Más en el medio Más Bien distribuido Vale La gente se sienta A comer y a beber Vale Mira que guapo Y esto De verdad Me encantó Cuando lo pusieron No se hace que Mira esta gente Con aquí Con el Con los papeles Voy a poner por aquí Papelera Vale Vamos a poner una por aquí Otra por aquí En cada esquina Ahí Y ahora Asientos Bueno Le he puesto favorito Que asientos Voy a poner En cuanto termine El capítulo Pero de todas maneras Vale Creo que Por aquí Necesitamos Otra Otra tienda A lo mejor De Aquí voy a poner Paso prioritario Vale Aquí pongo Paso prioritario Y aquí la atracción Que yo quiera hacer Y por aquí La entrada Con el Con el tren A ver como queda Esta yo creo que está Bastante bien Que además parece Así como pequeñita Para que quepa aquí Vale Cabe Cabe aquí Perfecto Es más La voy a poner Así de lado Ahí Perfecto Vale Ahora Tienda ¿Dónde está El paseo prioritario? Información Creo que era esto Vale Esta no va a caber O si Si no Esta si cabe Cabe bastante bien Vale Aceptamos Y ahora solo tenemos Que poner por aquí Una entrada De verdad Que desde que me dijo El El suscriptor ¿Por qué sale vallas? Desde que me dijo Desde que me dijo El suscriptor ¿Por qué salen vallas? No hombre Pero desde que me lo dijo Esto de que Parece que entran No sé Lo pongo Muchísimas veces Vale Lo pongo primero Y luego le doy otra vez Ya está No sé por qué Por qué salen al principio Vale Pues ya irán entrando Ahí para que Bueno Vaya poniendo Para eso Que vayan entrando En las atracciones Mucho más rápido Es más Aunque no estamos cobrando nada Quiero decir Porque no Estamos en modo creativo La voy a poner un poco más cara Para que no haya Tanto Quiero decir Que no se pelotone tanto Vale Ahora por aquí La nueva atracción Que va a ser Va a ser Una nueva Esta No sé si es nueva Que por cierto Cuando estáis viendo esto Creo que sale Que para Bueno Es el día 3 No El día 4 Vale Cuando estáis viendo esto Que creo que es el día que sale El nuevo DLC Así que intentaré también Intentaré subirlo también hoy mismo Que es cuando lo estáis viendo Yo lo estoy grabando antes A ver Entonces Esto también es Lo mismo que esto Vale Que es como un tío vivo Un carrusel Esta ¿no? Una que quepa aquí Que quede bonito Que no sé De verdad Cual puede quedar bien Creo que voy a poner esta Esta voy a poner Que se vea de verdad Que sea una ciudad Un pueblecito pequeño Que se vea una pedazo De atracción Esta de la cama me gusta Porque son Eso Como un montón de grandes Se ve Un montón de bonita Es como Como si fuera un columpio Así que voy a poner esta Vale Eso sí Vamos a poner por aquí La entrada Creo que aquí queda bien Para hacer una entrada Y la salida Como siempre En el medio Para que quede mejor Vale Bueno Sí Está bien A ver Camino Que termine A ver Así Que termine por este lado Con tres metros Vale Que termine por aquí Vamos a poner primero esto Para que sea cuadrado Vale Que no quede mal Desde primera hora La verdad La verdad es que no veo Que quede mal Pero quede como todo Un poco más girado Pero Es lo que digo Podemos poner aquí Paso prioritario Así que no me voy a quejar Se ve esto aquí Un poquillo más raro Pero podemos poner Paso prioritario Que era lo que Lo que quería Vale Evitar paso prioritario Vale Ahora se ve mal Ahora no me deja ponerlo ahí Me cago en Es que es aquí No sé por qué No me deja ahora En serio Bueno Lo voy a poner aquí Vale Ahí mismo Tampoco molesta Vale No sé por qué No me deja justo aquí Pero bueno Creo que no Que no queda mal Es lo mismo Vale Esto podemos darle abierto Aunque ahora pongamos Decoración Pero para que la gente Vaya Vaya entrando Ahora Aquí Esto es lo que se complica Bueno Esto lo tendré que poner Ahora de decoración Como ya he dicho Que iba a poner Del oeste Pero esto Ahora aquí quiero hacer De verdad Un edificio Vale De madera Tampoco tiene que ser Como si fuera Una estación increíble Pero por lo menos Que tenga su Su reloj Aquí como esto Es más Es más Es más Es más Un momento Voy a mirar Como se llama esto Vale Mira Lo voy a copiar Solo Solo La pared Porque Puede que luego Copio lo de arriba Y se lo ponga Como tiene un reloj Así en estilo De estación de metro Vale Voy a ponerlo por aquí Para ponerle Antes que nada La entrada y la salida De estación de metro De estación de metro Gracias por ver el video 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 Vale, uno enfocando a este Así enfocando a la pistola, a la mano Y ahora este Enfocando desde aquí Y... Y... Aquí Vale, pero voy a cambiarle un poco El color, ¿no? Para que no sea todo igual Vale, para hacerlo así un poco más realista Si este... Bueno, si este enfoca a este No... No sé si se ve el cámara Hay que hacerlo realista Así... Vale, este enfoca a la cara Vamos a bajarlo un poco Esta aquí a la pistola Y este por aquí a este tío Creo que... Que no queda mal Ahora... Vamos a mirar un momento Porque... Habrá que poner más cositas Si queremos de verdad Mira Vale, habrá que quitar alguna cámara Esta Así, ahora sí Y poner por aquí Uy, que puede... Espérate que esto puede quedar guapo, ¿eh? Pues bueno chavales Ya he terminado de decorar La zona de la película Que le hemos puesto aquí Una torre de agua Que se rompe Y no sé Empieza a sacar un montón de agua Mira, mira como se va cayendo Y... Ahí está todo el agua Eh... No sé Vamos a dejarlo por aquí Ya he decorado Aquí también Con... ¿Cómo se llama esto? Con haciendos y papelera Que... Bueno, la gente se está sentando Y de verdad que si vamos aquí En modo persona No sé Creo que se ve bastante bonito Para ser un pueblo Pequeñito Que no... Como que no deja más Me refiero Lo pequeñito que es No te permite poner más decoración Creo que se ve bastante bonito ¿Veis? Además por aquí también Para que la gente se siente No sé por qué dejan por aquí esto Cuando la papelera No sé La papelera está medio vacía No sé por qué Dejan por aquí la basura Pero bueno Ya pondré ahora más barrendero Espero que os haya gustado De verdad que No sé A mí me está gustando mucho Como está quedando el parque Y espero que a vosotros también Dejádmelo con un buen like Si de verdad Si pensáis así Eso Espero que os haya gustado muchísimo Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!